Bienvenidos al canal de F Muñoz Tutoriales. Hoy vamos a tratar el magnetismo o lo que Cinema 4D llama activar fijación. Veis que tenemos un atajo que es mayúsculas S para activar y desactivar la fijación. Voy a pinchar en el botón y en la línea de puntos para dejar la fijación en una paleta visible. La primera recomendación es que la fijación solamente la activamos cuando hace falta y luego la desactivamos. El segundo consejo sería que solamente activéis en la fijación lo que necesitáis en vez de activar varias opciones a la vez que volverán loco a Cinema 4D. Por ejemplo, vamos a fijar este pajarraco al suelo. Para ello vamos a ver cómo en el grupo de objetos tenemos varios objetos que forman el pájaro y sus ejes no están en el sitio. Lo primero que necesitaremos es colocar los ejes en el sitio. Para eso nos viene bien crear un nulo y agrupar los objetos en él. Vamos a pulsar mayúsculas C para que en el buscador escribir la palabra centrar. De esta manera encontraremos la opción centrar ejes que ya sabéis que os recomiendo que la tengáis puesto como paleta aquí arriba que viene muy bien. Vamos a activar incluir hijos y usar todos los objetos. Eje AI-100 y al ejecutar vais a ver cómo se coloca. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, en este caso se ha movido el pájaro. Voy a poner una vista superior. Voy a colocar a mano la posición, por ejemplo, a la altura de los pies del pájaro. Como el pájaro veis que está un poco deforme y no está muy centrado, los ejes no han caído en el centro. Un objeto alineado habría caído exactamente. Una vez que tenemos el objeto con los ejes en su sitio, nosotros activamos la fijación. Vamos a dejar fijación automática. Eso quiere decir que en 2D fijará en plano, no con profundidad, y en 3D nos fijará en 3D. Vamos a decirle que fije a polígonos. En este caso, al mover nuestro objeto, directamente ya se va a colocar a rar de suelo y vayamos por donde vayamos, el objeto va a estar colocado. Fijaros cómo también podemos colocar nuestro pájaro a la altura de cualquier polígono que esté situado plano en nuestra vista. Otra forma de fijación muy interesante sería la fijación a los ejes. Podemos centrar cualquier objeto a la posición del centro de otro objeto simplemente de esta manera. Una vez centrado a ejes, podríamos desactivar el centrado de ejes y recolocar en otra posición. Es importante ver cómo para usar el magnetismo nos podemos ayudar, por ejemplo, de elementos como el objeto nulo. Si nosotros tenemos un objeto y pulsamos Alt sobre el objeto nulo, él se va a colocar en la misma posición donde está su hijo. De esta manera, seleccionando el objeto nulo, podemos volver a hacer lo mismo, usar la herramienta de centrar ejes y de esta manera colocaría los ejes centrados. Una vez centrados los ejes de nuestro objeto, por ejemplo, vamos a ver lo que sería fijar a aristas. En este caso colocaríamos, se alinearía a la arista de nuestro objeto. También podemos alinear a vértices y rápidamente colocar varios objetos en los vértices de un objeto tridimensional. También tenemos la fijación Splines, en la que los ejes de nuestro objeto se pueden centrar a la posición del Spline. Si estamos en una vista superior, se centrarán en los ejes correspondientes, ya que está en fijación automática. Eso quiere decir que solamente se moverá en los ejes de Z y X y no afectará a los ejes Y. Fijar Splines es más potente que solamente centrar ejes. Fijaros cómo podemos seleccionar los puntos de un objeto y aprovechar a seleccionar uno de esos puntos para colocarlos en la posición de la Spline. Si activamos fijación a rejilla o plano de trabajo, podemos alinear al punto o la línea de la cuadrícula. En este caso, por ejemplo, sería interesante desactivar a línea y dejar solamente a punto y nosotros podemos mover nuestro objeto y duplicarlo incluso para que se ajuste con la tecla Control a la línea de la cuadrícula. De esta forma podemos colocar con el espaciado de la cuadrícula todos nuestros objetos. Y esto es todo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en la próxima. Un saludo.